...chicos que pues desde los 6 hasta los 18 años se enfrentan en el torneo del fin del norte que organiza... ...la calidad de muchos de los chicos que pintan para atrás, obviamente también hay algunos que por ahí les falta trabajar un poquito más técnica, un poquito más táctica... ...pero hay chicos con mucha, mucha habilidad, con mucho futuro en el fútbol ahí, entonces el resultado de Carpelli... ...de 10 años apenas empataron 0 a 0 Cantolao versus Casiano, este encuentro todavía por fase de grupos... ...y un gran partido entre dos de las escuelas más reconocidas aquí en Chiclayo, todos conocen la del profesor Francisco Casiano Lazo... ...y también la de Academia Cantolao que es bastante conocida ya aquí en Chiclayo, amarillos entonces los de Cantolao, chicos de apenas 10 años... ...que vean ustedes como van formando y trabajando el carácter a partir de la competitividad y del logro de resultados... ...porque incluso el fracaso, incluso las derrotas forman y modelan el carácter... ...miren ustedes, este chico de zurdito que casi la clava desde el córner... ...impresionante entonces esa patada que se mandó el muchacho... ...pero pues el fútbol es así, a veces no entra la pelota por más que intenten... ...en este caso para ninguno de los dos equipos lo quiso entrar ese balón 0 a 0 en el partido más entretenido del grupo... ...a pesar de no haber tenido, bueno ya estamos en la categoría 2011 ya chicos de 11 años... ...Milán versus Santa Rosa, también otro empate 1 a 1, bastante interesante entonces... ...pues que a pesar de que ya se están jugando las jornadas finales... ...se siguen presentando empates de mucha, mucha importancia... ...no son empates aburridos, sosos, sino de mucha emoción futbolística... ...miren ustedes como los chicos van desarrollando también su capacidad de resistencia a los resultados... ...miren ustedes, vamos a dejar el limitar porque es tremendo lo que se vivió el ambiente en el Carvais... ...ahí está entonces ahora la categoría 2014, chicos de apenas 8 años... ...bueno ahí el error del portero que le va a enseñar a futuro a no confiarse con el balón... ...San Francis le metió 5 goles a Fútbol Norte y ese chico que se llevó a todos, miren ustedes... ...tremenda habilidad, pinta para acá, ¿no? El otro 9 la mandó a guardar, la dejó empotrada en la malla lateral... ...pero impresionante lo que hizo ese muchachito, ahí está como gira, engancha y pasan hasta 4 jugadores... ...lo cierran y ninguno pudo atacar el balón... ...impresionante entonces el nivel que se está mostrando y muy probablemente muchos de ellos... ...recuerdan sus nombres o recuerdan sus caras porque van a ser las... ...del fútbol chico... ...con su crecimiento futbolístico porque imagínense, hacen todo eso apenas a los 8 años... ...impresionante, en UNFED todavía tenemos cierre edad y nos llegamos a hacer ese tipo de amague... ...y regates como el chico que acabamos de ver, ¿no? Ahí está pues todo el talento de los futuros cracks de Chiclan... ...es entonces San Francis 5, Fútbol Norte 0... ...estas son las mejores imágenes de los mejores partidos de la jornada... ...y si usted quiere verlos todos los fines de semana, acérquese al Carbais... ...para poder disfrutar de estos tremendos partidos y el tremendamente que se vive... ...y con esa noticia entonces hemos culminado el bloque deportivo de hoy... ...vamos a volver con la compañera Dimaritirán, conmigo será hasta el día de mañana... ...que tengan ustedes una linda linda noche, chao chao.